Perdóname, tú sabes cuánto te amo. Perdóname, perdóname. Y yo a ti te he fallado alguna vez, estando aquí encerrado. Perdóname, perdóname, si te he fallado acá conmigo en ti. Si alguna vez no me he pagueado en tu nombre, y ahora perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname, perdóname. Y si hay algo que quiero, eres tú, perdóname. Perdóname, perdóname. Perdóname por dejarte allá con tu mamá, por venir con mi maleta aquí buscando. Perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname. Perdóname, si te he dejado allá con tu mamá, me he equivocado en dejarte con él. Yo tengo plata y él no tiene ni para beber Dice, perdón, perdón Uh! ¿Yoующía usted? Es personal Mira Maz, ma... Eso mira, esa cámara Cómo es la cámara Abre unos cuantos, cuando cada uno... Eh, hemos llegado a ver cada uno, pa. Esperarle... Y a la... Cállese... ¡Vale, Pichay! A ver, aquí le han ido, aquí le han ido. Hmm... Ya... pero, hábemos llegado a ver unos cuantos... A ver, hay cárcel. ¿Qué haces? Os sale acá, acá en el mundo, ¿sí? del mismo artista va a ir a carao que varios voy a ir a carao que varios me voy a ir a carao que varios y a veces ya que ya grababa y te subí de la isla ya está todo el tiempo le cabe ni antes de que aguante será la primera vez a ver 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 ¿O qué es mi mía? A ver, a ver. Gumbia. Ah, gumbia. La gota fría, ese... Carajoque latino. ¿Este a mí? One more night, new day, excuse me. Ay, gumbia. Ay, yo le pido. ¿Qué es mi mía? A ver, yo le pido. Todavía no hay, todavía no hay. Ya me acuerdo. Coole. Man, a ver, saca. Así es. Sé, sé, que hay en tus ojos con solos mirando. Quizás al lado en la tarde y en la tarde. La gota, a Dios le pido que la gota fría, tú lo ves que no vas a... ¿Es la gota fría? Eh, no, pues, eh. Sé que la manguana se vuelve a mí. La gota de la cima, eh. La gota de la cima, eh. Ya me acuerdo. Guaca, guaca, bonito, cojame en tus manos. Cojame en tus manos. Cojame en tus manos. No, pues, cojame en. Quizás no, pues, te quiero hacer un rum rum, mal. Esta chica es mi, puedes cantar conmigo. Hoy no me puedo levantar. Empatio, maila. Quizás no fue coincidencia, encontrarme contigo. Tal vez eso lo hizo el vecino Ya puedes, mira, ya puedes, mira Casi llenando Fabio, Gaby Dice Quizás no fue coinciden Encontrarme contigo Tal vez eso lo hizo el vecino Quiero dormirme de nuevo en tu pecho Y después dormirme en tu pecho Mis sextos sentidos sueñan contigo En el heredero de tu vida Esa sonrisa traviesa que viven conmigo Tal vez eso lo hizo el vecino Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas en mi puño y letra Te envío las fotos llegando a madera Y así me recuerdas y tengas presente Que en mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que en mi corazón está colgando en tus manos ¡Esa! 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 Recuerden la esperanza de hablar contigo Tal vez eso lo hizo el vecino Quiero dormirme de nuevo en tu pecho Yo estoy colgando en tu pecho Estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas en mi puño y letra Te envío las fotos llegando a madera Te envío las fotos llegando a la cadena Y así me recuerdas y tengas presente Que en mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que en mi corazón está colgando en tus manos ¡Esa! ¡Esa! ¡Era y tengas cuidado! ¡Era! ¡Era! Te envío poemas en mi puño y letra Te envío canciones de 440 Te envío las fotos llegando en las demás En la cadena Y así me recuerdas y tengas presente Que en mi corazón está colgado en tus manos Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Que en mi corazón está colgando en tus manos Cuidado Eres el cuidado Me tienes en tus manos Troce al 44, 424 ¡Pá tu! ¡Viva! 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 De aquí no sé más de él, ¿no? Un día, ¿eh? Otro. Un barato, ¿no? El macero, el macero. De niña a mujer, ¿eh? De aquí no sé más de allá. Amor, ¿eh? Un momento ¿no? De ahí, ¿eh? ¿De ahí, Karen? De aquí no sé más, ¿no? De ahí, ¿verdad? De ahí, no, ¿no? De ahí, ¿no? De ahí, ¿no? De ahí, ¿es la palabra? De ahí, ¿no? De ahí, ¿no? Volero en... No va a haber... No, en língua. No anda latín. No se ve. No anda framework. Yalupe cowpeow. Chucua. Chucua. Chucua? F destinations Manu Sariga Meu dedo sa bado . De vea palka de mudra Chucua-tutua Manos arriba, puño cerrado, dedos arriba. Manos arriba, dedos arriba. Manos arriba, puño cerrado, primero mando arriba, puño cerrado, puño cerrado, puño cerrado. Manos arriba, puño cerrado, puño cerrado, puño cerrado. Manos arriba, puño cerrado, dedos arriba. Manos arriba, puño cerrado, puño cerrado, puño cerrado. Manos arriba, puño cerrado.